Hola, estamos recibiendo la visita del señor Ministro de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, el doctor Roberto Zuckerman, que junto al Secretario General de SOEA, Pablo Reguera, han recorrido diversos edificios y sectores del Sindicato Aceitero y quisiéramos tener su impresión sobre esta recorrida. La verdad que muy contento, bueno, felicito a Pablo en nombre de obviamente todos los compañeros y las compañeras del gremio, realmente es espectacular lo que vimos, porque estuvimos no solamente en la sede gremial, sino también que estuvimos en la Mutual, en el Centro de Salud, y ahí me quiero detener, la verdad es que son un ejemplo, es realmente un conjunto de edificios modernos con la última tecnología médica, con toda la perotología, con todas las especialidades, realmente un lujo, y eso significa, digamos, que la representación de los trabajadores no solamente se da en el ámbito estrictamente laboral, sino que también en el resto de lo que tiene que ver con el resto de actividades que genera el gremio, y que por supuesto, digamos, la salud de los trabajadores también como prioridad. Pero también estuvimos en Timbúes, donde vimos cómo se está desarrollando un barrio, y pegado a eso, un camping, otro complejo, donde realmente también vemos que va a mucha velocidad, y nos parece algo maravilloso, ¿no? Lo mismo. Siempre el tema del déficit de la vivienda, los costos de los alquileres, bueno, está claro que es una preocupación del gremio, y que por eso, digamos, la posibilidad de generar este barrio, la posibilidad de que pueda ser accesible el acceso a la vivienda por parte de los trabajadores, y que además tengan pegado a eso un complejo deportivo, tengan un camping, en fin, realmente nos parece maravilloso. Así que, bueno, ahora acá también volvimos a San Lorenzo, después de toda la recorrida por San Lorenzo, Puerto Timbúes, volvemos a San Lorenzo, y también vemos otras instalaciones espectaculares que tiene el gremio, así que felicitaciones por toda la tarea realizada. Pablo, estamos nada menos que en el Día del Amigo, recibiendo a un amigo. No hay ninguna duda, porque es un ministro del palo nuestro, como decimos, ¿no? La verdad que le agradezco. Esto salió de tantas conversaciones que teníamos, y trabajo en conjunto, a distancia, y que estuvimos trabajando justamente acá al lado, por el tema de Vicentín, tuvimos varias reuniones, eso hizo que nos conociéramos muy rápido, porque tenía apenas unos días de haber asumido, y ya estaba atendiendo el tema justamente de Guyati y el tema de Vicentín. Así que, por lo tanto, para mí es un honor tenerlo, sé qué clase de persona es, y te da el gusto de meterle para adelante, sé que nos va a ayudar, porque en realidad necesitamos un poco de todo, y sabiendo de la clase de persona que él, sabiendo del gobernador, creo, sin ninguna duda, que vamos a tener respuesta muy favorable para los trabajadores. Sí, sí, la verdad es que mucha alegría ver cómo se pudieron desarrollar, porque además eso también implica que no solamente uno tiene una mirada hacia el propio gremio, sino que también eso se expande, digamos, a otros sectores de la sociedad. Quería preguntar al secretario general, ¿qué temas fundamentales son los que más hablaron con el ministro? Lo que es salud y seguridad y higiene, sin ninguna duda que son los dos temas que estamos trabajando, él es una persona especialista en lo que es mutual y obra social, así que por lo tanto, creo que es la persona que necesitamos en este momento, y cuando yo me enteré de que él trabajaba en esto, la verdad que me dio una tranquilidad, porque va un poco más allá de lo que uno por allí puede pedir, por el tema de trabajo, o algunas dificultades que puede llegar a tener, tenemos una persona que es especialista, que es algo que nosotros siempre pensamos, que es la prevención, tanto en la salud como también en la seguridad. Así que por lo tanto, me parece que la llegada de él para nosotros es más que importante, porque ya nos puso en contacto con personas, así que por lo tanto, desde ya, muchísimas gracias Roberto, y nos vamos a poner a trabajar, creo que tenemos muchísimas cosas por hacer, y eso es lo importante. Y en ese sentido, no quería olvidar de decir que también estuvimos en lo que es el centro de seguridad y higiene, que también, digamos, no solamente es para los aceiteros, sino para el resto de los trabajadores y las industrias de la zona, porque para nosotros los comités mixtos de seguridad y higiene también son una herramienta fundamental, donde los trabajadores tienen un rol fundamental en cuidar a los propios trabajadores, y nosotros ahora, en esta plena pandemia, donde desde el Ministerio llevamos adelante los protocolos obligatorios de la vuelta a la actividad, tenemos más de 30.000 establecimientos que presentaron protocolos, y eso lo que ha hecho es fortalecer a los comités mixtos de seguridad y higiene, esa fortaleza que tienen los trabajadores en cuanto a su salud, en cuanto a las condiciones de trabajo, así que también felicitaciones por eso, y obviamente desde el Ministerio, desde la Subsecretaría de Fiscalización, vamos a apoyar muy fuerte toda la gestión que se haga desde ese centro. Lo que queremos es justamente, como le decía él, ponernos a disposición, y ponernos a trabajar y generar cosas en un lugar como este, que la verdad que necesita de todo un poco, y también necesita de todos nosotros. No solo tenemos que salir a pedir, sino primero tenemos, como decimos siempre, dar para después recibir. Muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Gracias. 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 Gracias.